Y en Argentina a veces hay un montón de cosas que salen mal, ¿viste? Porque todos los cambios que fuimos teniendo a lo largo de este tiempo, de, no sé, de cargas impositivas, de tipo de cambio, que nos hacen estar todo el tiempo adaptándonos, la primera vez que lo tenés que implementar cuesta, la segunda vas ganando, aprendiste un montón de cosas, algunas te salieron mal, las fuiste aprendiendo, la segunda, la tercera, ya no te sale más mal. Es como, ante la incertidumbre, también tenemos la capacidad de aceptar el error y de aprender. Y somos muy abiertos respecto de eso y compartimos el aprendizaje a nivel equipo y con otros países inclusive, aunque las realidades sean distintas, ¿no?